San Félix I fue el vigésimo sexto papa de la iglesia católica. Su biografía a continuación. Nace en Roma, Italia. Su papado fue del año 269 al 274 d.C. Hijo de un hombre llamado Constancio. Fue elegido papa el 5 de enero de 269 d.C. y decidió mantener su nombre de pila y adoptarlo como nombre papal. Su pontificado coincidió con el gobierno del emperador Aureliano, quien a sus inicios de su reinado abandonó la política de persecuciones que contra los cristianos habían aplicado sus antecesores, por lo que permitió el florecimiento lento del cristianismo. En su pontificado llegaron noticias del sínodo que se celebró en Antioquía y que había dispuesto al obispo antioquiano Pablo de Samosata por enseñar doctrina contraria a las enseñanzas de la iglesia sobre la trinidad. La cuestión tomó un carácter político, por el apoyo que Pablo de Samosata le dio al emperador Aureliano. Entonces Félix emitió un decreto indicando que ningún cristiano podría optar por ser consagrado como obispo si no estaba en comunión con la sede de Roma. Se le atribuye la institución de la costumbre de celebrar las misas católicas sobre altares construidos sobre las tumbas de los primeros mártires. Enfrentó la herejía Samosata, la cual predicaba que Jesús era un simple ser humano que estaba bajo el control de Dios. Su festividad se celebra el 30 de diciembre. Se le considera mártir, pero puede haber confusión a ello y también en la ubicación de sus restos. Unos dicen que estaba enterrado en una basílica ubicada en la vía Aurelía y otros en las catacumbas de San Calisto. Gracias y hasta la próxima.